En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha inscrito nos invita a renovar el camino de la fe esté con ustedes, del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y ponle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la cenagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la cenagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la cenagoga. Allí vio una gran multitud y el alboroto, gente que lloraba y gritaba, al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, Niña, te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara del sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. La sanación en este relato de la hija de Jairo y de la mujer hemorroiza tienen un común denominador y es la confianza que brota de la fe. En el primer caso, además, esta fe tiene un valor agregado y es que este padre desesperado no busca la sanación para sí mismo, como será el caso de la mujer, sino para su hija. Qué generosidad hay en pedir no sólo para sí, sino para otro. Que el beneficiario del milagro sea en este caso su hija. Pero en ambos descuella de un modo notable la confianza que ponen en Jesús. Ojalá que también nosotros nunca dudemos del poder que tiene Dios de sanarnos, de la amorosa presencia siempre misericordiosa de Jesucristo, su Hijo. Y ojalá también dilate nuestro corazón para que al igual que Jairo no pidamos sólo un bien para nosotros, sino para otros a través de nuestra plegaria de intercesión. Cuánto poder tiene esa súplica y cuán atento está Dios siempre a recibirla. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les aumente más y más la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!